Ahí viene mi cumbia Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón café y canela y mi corazón pa' mi caela Llevo en mi mochilón café y canela y mi corazón pa' mi caela Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue ¡Ay, pero mira qué rica! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vaida, rame, amor! ¡Vaida! Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue